Hola y bienvenidos a este vídeo, para los que no lo sepáis soy Cristian aunque me conoceréis como Nightwar y bueno qué deciros aparte de que el canal ya tiene dos años, si dos añazos en los que hemos podido compartir de todo desde el primer vídeo del canal Hola buenas gente aquí Nightwar, vamos a empezar una nueva serie de Final Fantasy 17, este juego me encantó lo he jugado de muy niño y espero que a vosotros también os guste Oh, la primera vez que puse mi canal en un vídeo Hey que pasa gente, yo soy Nightwar y este es el primer aniversario de mi canal y me encanta no el que sea aniversario en sí sino que somos unas cuantas personas que han dicho ¿Por qué no ver sus vídeos? Así que mil gracias a todos los que estéis viendo este vídeo ahora mismo He de admitir que me llevo mucha vergüenza pero fue un avance en el canal y me lo orgullezco de ello Aparte de eso también tuvimos el tag de youtuber Quinta pregunta, ¿te has quedado sin ideas para grabar? Nunca, nunca me he quedado sin ideas para grabar porque lo llevo son guías y no es que sean fáciles sino que siempre tienes algo que jugar la cosa es las ganas y demás pero no es, como decirlo, no es pesado ni es difícil de imaginar solo tienes que esforzarte Y algún unboxing, aunque el que más me ha llegado fue el paquete que Joel me envió que antes de ser un sub es un amigo Creo que esto es lo que yo llevo en feo Nooo, hostia, esto me encanta Es, ostuts Pero es decir, soy yo, bueno yo, es Stitch con mi barba y demás Dios, que chulo Dios, pienso escanearlo y ponérmelo de foto de whatsapp y de todo, y de sky y tatuármelo, vamos tipo 10 Dios Y también pude conocer a Dan, de Puertas al Sótano El Armando de El Armando Bioni, de Reino Sagrado Si pude conocer gente que me ha ayudado y incluso me ha llegado a animar para seguir haciendo lo que hago como lo hago y porque me gusta Así que, no es igual explicando o expresando a cámara pero solo quería dar las gracias por cada visita, like, comentario y de verdad, muchísimas gracias Espero poder seguir tallando vídeos y cada vez mejorar poco a poco y que hagamos este canal en nuestro pequeño rincón en Youtube Así que, feliz segundo aniversario a Nightwell Display Pero primeramente, gracias a vosotros por estar aquí haciendo esto cada vez más grande Un saludo